Bueno, antes que eso, te voy a hablar en español, ¿no? O en gallego, en español. Antes que eso, quiero agradecer el apoyo de toda la gente de Pontevedra, no solo hoy, sino en los últimos días y a lo largo de estos años, porque creo que eso es lo más importante y me siento feliz por, bueno, pues, al final, a lo largo de todos estos años, haber conseguido crear esa afición y esas ganas de ver el paratrialón, creo que eso es lo más importante de hoy. Y luego, en segundo lugar, pues, bueno, quizás no haya hecho mi mejor carrera, estaba muy en forma, más que antes de los Juegos, la verdad, pero, bueno, en la segunda vuelta de ciclismo, nos sacaron una tarjeta amarilla por blocking. Blocking quiere decir que estás obstruyendo a alguien su paso con la bici, hay que conducir hacia la derecha y adelantar por la izquierda. Entonces, competimos a la misma hora que los chicos, que obviamente van mucho más rápido en bici, nos pueden sacar tres minutos o más, vamos, que ellos no necesitan prácticamente esfuerzo para adelantarnos a nosotras. Y, bueno, pues, íbamos en la subida de la carretera nacional, por el medio de la carretera, y una bici, tal vez, nos adelantó por la derecha. Un oficial que llevaba, bien segundos a nuestro lado con la moto, pues no había estado vigilándonos en ningún momento, ni sabía qué estábamos haciendo durante el resto de la carrera. Nos sacó una tarjeta amarilla por blocking, porque, supuestamente, os tuvimos a la bici que pasaba por la derecha, que eran chicos, hombres, que era mucho más fuerte, que no necesitan prácticamente esfuerzo para adelantarnos, y que podían haber adelantado por la izquierda, porque no estábamos en el carro izquierdo. Entonces, cuando tienes este tipo de sanción, hay un lugar, que es el penalty box, donde tienes que parar en bici. Hay un penalty box de bici y otro de carrera. Es decir, se cobran las sanciones de bici, y hay carreras de carrera, natación y de la opción. Entonces, paramos en el penalty box, en la primera vuelta, hay que parar un minuto, y la oficina estaba encargada de controlar allí que lo que tiene que hacer es apuntar tu número y medir el tiempo que estás allí. Estaba así, encima de la mesa, y Sara Miriam le preguntó, tres o cuatro valles, y le decía, si no se es que no se es, tenemos un premio, tengo trabajo profesional, porque no estamos para perder el tiempo. Y la señora, que aparentemente no se ve, que no sabe cuál es su cometido, nos dijo, no, no, y yo estoy aquí, el penalty box que tenéis que hacer en el estadio, en el penalty box de carrera, yo sé que eso no es así, pero muchos años compitiendo, pero bueno, en vista de que no, es que no hacía nada, nos fuimos, perdimos, pues, igual 40 segundos, y ya partir de ahí, ya no pasa ni volver a estar en carrera. Y la verdad es que, es muy triste que haya oficiales contra otras carreras que no saben qué es lo que tienen que hacer, y luego pues, también es muy triste que la regación de Jardón, que se tanto presume de igualdad y de que el deporte femenino es el tránsito masculino, que es una vergüenza, y nos pongo una sanción por lo que ha dado a unos chicos que tenían por donde pasar. O sea, es increíble que esto pase, pero bueno, vale para aprender, y bueno, es que no nos vuelva a ocurrir, la verdad, nunca me había pasado.